Lo que ha sucedido en la estación Plaza Italia es lo que venía dándose últimamente en las estaciones de diversas líneas, que era el robo en los casos en que no hubiera el personal de seguridad que se haga cargo de la estación. Lo que nosotros como sindicato estamos reclamando en forma urgente, que el Estado, sea el Estado de la Ciudad o el Estado de la Nación, inmediatamente arbitre las medidas necesarias para garantizar a nuestros compañeros la seguridad en su lugar de trabajo. Entendemos claramente que el monopolio de la seguridad está en manos del Estado y a ellos es a quienes recurrimos para buscar una solución. Hasta antes del traspaso la seguridad de los subterráneos estaba a cargo de la Policía Federal. A partir del traspaso esto pasa a estar en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos claramente que si bien Montenegro, el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un plan para implementar que consta de 1.600 efectivos y esto no puede hacerse de un momento a otro, sí que al menos deberían sentarse con las autoridades de la Policía Federal para coordinar de qué forma se van incorporando. Porque no estamos hablando solamente de los robos a las boleterías, que obviamente son una situación peligrosa, incómoda y riesgosa para nuestros compañeros, sino fundamentalmente de la seguridad de los millones de usuarios que diariamente son víctimas de pungas y arrebatos. En realidad obras concretas no se están haciendo en la línea A. El cambio de vías y el tendido eléctrico ya se habían cambiado hace varios años. Por otro lado, como parte de la improvisación con la que se ha realizado el cierre de la línea A, los trenes han venido con los manuales en chino sin traducir. Los técnicos chinos que se presentaron para dar los primeros cursos a nuestros compañeros no tenían traductor, con lo cual se han visto situaciones realmente insólitas. Y lo que nosotros entendemos es que en el mes de marzo, cuando se reabra la línea A, el servicio no va a funcionar mejor, ni siquiera va a funcionar igual. El servicio va a funcionar peor. Al funcionar con menos trenes, es decir, con 15 trenes en lugar de 21, va a haber mucha más demora entre un tren y otro. La cantidad de usuarios que viajen va a tener que aguardar mucho más en los andenes, va a estar más apretado, más caluroso y va a tener que esperar más tiempo para poder viajar a sus lugares de trabajo o estudio. CC por Antarctica Films Argentina